¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? ¿Eh? Esto está chupado, ¿eh? Está sin casita... Espera, voy a poner bien un poquito el encuadre, que me gusta que salga la flecha ahí, que robé en el tour. Parecía una broma, ¿eh? ¡Jo! Y lo que nos queda, colegas. Así que, más nos vale que nos queramos mucho, porque si no, no lo vamos a pasar nada bien. Bueno, vamos para arriba de la bici. Llevo tres días intentando subir la sesión que hago en el rodillo. Yo hice rodillo todos los días. No porque quisiera, sino porque tenía un compromiso con vosotros, y digo, pues voy a hacer rodillo con ellos y ya está. ¡Calla! Pero yo, el panoli de padrón... ¡Ay! Tres días que vengo aquí, me pongo delante del ordenador, coloco todo, agua, esto, le doy a grabar aquí a esta cámara, pongo a grabar en el ordenador, pero siempre hay algún problema, que no sé qué, que se se enchufa esto, que el Swift que no me va, que tengo que reinstalarlo, que no sé qué, no sé cuánto, y se me corta, no sé qué... Y cuando empiezo a rodar, pues, tres días, que se me olvidó darle al botón de grabar la pantalla, y cuando acabo la sesión chorreando, y después de haber estado aquí... halalando y diciendo chorradas todo el tiempo, me doy cuenta que no grabé nada. Yo creo que hoy está bien. Eso está grabando, eso está grabando, así que, a no ser que venga un fallo técnico, ahora que la cámara explote, o cualquier historia de estas, o que se va a internet, bueno, puede pasar de todo. Pues se nos va. Bueno, vamos a ver. Espera un momento. Os voy a enseñar lo que vamos a hacer. Vamos al menú, y vamos a hacer este entrenamiento. Mira para aquí. ¿Veis? El entrenamiento del señor Miyagi. El entrenamiento que le ponía el señor Miyagi a Ralph Macchio en Karate Kid 2. En Karate Kid 1 hacía un entrenamiento un poquito más explosivo, más de sprint. Y de saltos para la grulla y eso. Aquí vamos a hacer un entrenamiento piramidal, como veis, con unos intervalos ahí en medio del entrenamiento, en total 35 minutos, nada, en nada ya estamos cenando. Así que vamos ahora para atrás, y a medida que vamos andando, venga, vamos, vámonos allá. Pues a medida que vamos andando os voy a explicando de qué va el tema. Bueno, en principio tenemos 8 minutos de calentamiento para ir aquí diciendo chorradas un poquillo. Ay, 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 ay. Bueno. Estamos de ropa de verano, eh, de estreno todos. ¿Quién nos lo iba a decir? En pleno mes de marzo, en Galicia, de ropa de verano, luciendo el tipín. Y con las gafas, atención, que me las regaló un amigo, eh, que me dijo, toma para que las utilices en tus vídeos. Y yo, hombre, por favor, que mi canal es un canal serio. No te voy a poner yo a eso. Pues aquí estamos hoy. Bueno, vamos allá. Calentamiento de 8 minutos. Hoy estoy un poquito arrefriado. Y ahora aún por encima tengo el ventilador delante. ¿Qué pasó? Con tanto tiempo libre, estuve jugando al granjero último modelo. Y estos días con el sol y por la tarde enfriaba y se ve que me pilló un poquito en pelotas el resfriado habitual mío de inicio de primavera. Bueno, vamos a explicar un poquito cómo es el entrenamiento del señor Miyagi. ¿Vale? Tenemos 8 minutos de calentamiento. Vosotros, como siempre, en vuestra bici. Si tenéis el potenciómetro integrado a la bici, pues podéis ir fijando en los vatios que os va pidiendo la máquina. Yo lo tengo puesto a mi nivel. O sea, el 90% que vamos a dar hoy son 290 vatios, más o menos. Puse 290 porque ayer hice 1 a 315 y se me escapaba un pelín. Lo bajé un poco. Vamos a ver. Entonces, vosotros, pues a vuestro rollo. Si podéis dar un poquito más. Bueno, ahora explicamos. 8 minutos de calentamiento. Después tenemos 3 minutos a 240 vatios. Que yo os pediría que dierais ahí el 70% de vuestra capacidad. 240 vatios puse para mí. Pero más o menos sería un 70% de lo que podemos dar durante 3 minutos. ¿Vale? Tras esos 3 minutos, descansamos 1 minuto. Robamos a 180 vatios, tranquilos, al 40%, 50%. Recuperando. Porque ahora nos vienen las series. La primera, 4 vueltas, o sea, 4 intervalos de 40 segundos cada uno. Vamos a hacer 40 segundos al 90%, como queráis. Si los queréis hacer sentados, sentados. Si los queréis hacer de pie, de pie. Eso como vosotros queráis. Con más dureza, menos dureza. Vosotros mismos. 40 segundos. Y tendremos después 20 segundos de recuperación antes del siguiente intervalo. ¿Vale? Así 4 veces. Después, 4 minutos de recuperación. Ahí volveremos a contar chorradas. Y después, otra vez. Otra vuelta. Otras 4 veces lo que hicimos antes. 40 segundos, 20 de descanso. 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 Le voy a quitar las gafas, que esto es un canal serio. No se puede hacer haciendo así panori, ¿eh? Vamos a ver. Y después, volvemos a lo de antes, porque es piramidal. El señor Miyagi preparó aquí un entrenamiento piramidal. Y haremos 3 minutos a 2.40 otra vez. O sea, 3 minutos al 70% para acabar enfriando 8 minutos. Bajando la intensidad. ¿Vale? Hasta acabar. 35 minutos de la gada. Y en nada, ya estamos ahí dobrando la cena o la comida o cuando estéis viendo este vídeo. Bueno. Está bien esto de hacernos compañía aquí entre todos, ¿eh? Hay que unirse, hay que estar aquí, ¿eh? No dejarnos llevar por lo que dicen la tele. Yo la tele no la miro. No la miro, ¿pa' qué? Digo yo, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Pa' enfadarme solo, para preocuparme. ¿Pa' qué? Si no me dejan salir de casa. Si no puedo ir a mi trabajo. Si no puedo hacer nada. ¿Pa' qué voy a estar viendo la tele preocupándome de lo que está pasando allí, allí y allí. Que se van a encontrar esto, que se van a encontrar... Cuando lo solucionen, que me avisen y salgo y ya empiezo a preocuparme. Pero es que no me sirve de nada. Y de verdad, los dos primeros tres días sí que hacía un poco de caso a las noticias y tal. Me marchaba preocupado para cama. Y ahora mi chip cambió. Yo estoy aquí para esto, día a día, para durante el día atender a mis hijos, a la mujer, a la familia. Arreglar cosas así aquí en casa, montar vídeo, preparar una comida rica, disfrutar entre todos y lo que venga, ya vendrá. Tenemos fuerza y peito para aguantar esto y mucho más. Así que ahora lo que tenemos que hacer son cuatro intervalos a casi 300 vatios. Y estoy muy, muy, muy con la gente que sube vídeos a YouTube, la gente que, como yo, está en esa plataforma y invierte su tiempo en acompañarlos. Y en que todos nos sintamos... Porque yo soy consumidor de YouTube. No es porque esté aquí haciendo esto y haciendo mi movida, mis vídeos, mi mundo. No dejo de ser un seguidor de Zulasti, no dejo de reírme con los vikineros, no dejo de ver a Ordieles, no dejo de ver a Obey. Los veo a todos. Y a Ter, y a Villarán, y ojalá hubiera más. Ojalá estuviera todo, todo YouTube lleno de YouTubers de calidad. Y que invierte su tiempo en alegrar el día a las personas que están en casa. Venga o no, pues venga. Pues eso, pues... De verdad, es que es muy fácil estar ahí en la plataforma cuando la vida es muy bonita y... Y después vamos por la calle y te conocen y... Nada, este es el momento de apechugar y estar ahí todos juntos, ¿eh? Vamos, claro que sí. De entretener. ¿Qué es de lo que va esto? Esta, esta máquina. Y esto va de entretener. Si puedes enseñar algo mejor... Bueno, en este caso no es de entretener, en este caso es de entrenar un poco. Juntos, ¿eh? De llevar a un compañero ahí de entrenamiento que te vaya rayando la cabeza todo el tiempo. Bueno, nos vamos. Venga, 2.40. Subimos al 70%. Vamos. Venga, vamos a mantenernos ahí al 70%. Voy un poquito por encima, voy a bajar un poco. Quizás subo un piñón, voy a ir un poquito más ágil. Ahí. Tres minutos, venga. Tres minutos a 2.40. 70%. Tres minutos. Coger un ritmo que podáis aguantar los tres minutos, ¿eh? Ahí, Alfonso, venga. Ahí. Ni muy arriba ni muy abajo. Coger un ritmito que más o menos podáis aguantar. Tres minutos. Los de dos vatios, pues eso. Vamos. Está Swift petado de gente. Vaya invento este, ¿eh? Estoy preparando un vídeo relacionado con el Swift de un ciclista de este equipo. Por eso llevo la gorra hoy. Homenaje. No te despistes, Alfonso. Espero tenerlo en breve. Me queda muy poco el montaje. Yo creo que os va a gustar. A mí, por lo menos, me gustó mucho la historia. Venga, queda minuto y medio. Vamos a aguantar ahí. Bien. Elegir bien los vatios. Vamos. O sea, voy cómodo, voy bien. Más o menos al 70. Y me iba a decir a mí que iba a entrenar tanto. Normalmente por la semana, alterno bici y piscina. Tres bici y tres piscina. Esta semana, por cinco días, seis, cinco hoy. No, seis. Seis días, bici. Venga, 30 segundos y descansamos un minuto antes de empezar las series. Venga. Los que tenéis más nivel, lo que podéis hacer es ir a los 40 vatios con mucha más cadencia, ¿eh? A ver cómo va la patata, ¿eh? Venga, relax. Sin parar, ¿eh? De todo. Un minuto. Un minuto y empieza la fiesta, ¿vale? Empieza el baile. Vamos con 40 segundos al 90%. Será mucho. A lo que deis. Va a ser una buena sudada. A pesar de ser solo 35 minutos. Venga, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vamos. Subimos. Venga, ahí estamos. Vuelvo por encima. Después me va a hacer falta. Así, más ágil. A ver, así. Así mejor. Venga. 7 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Aprovechar y recuperar estos 20 segundos, ¿eh? Que vamos. Seguimos bien esta, ¿no? Esta primera. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 6, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 6, 4, 3, 2, 1. 6, 4, 3, 2, 1. uno, recuperamos, las piernas queman, si lo queréis hacer de pie, a lo mejor bajándole un punto de dureza a la bici, cinco, cuatro, tres, dos, uno, vamos, otros cuarenta segundos, vamos, ahí, venga, 13 segundos, 12, 11, 10, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y van tres, vamos a por la última, ¿vale?, de esta primera manga, tres, dos, uno, vamos, venga, a mantener ahí eso, venga, que faltan 20 segundos, a darlo todo, vamos, que duelen las piernas, 10 segundos, que duelen, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, relax, venga, ahora cuatro, bueno, ahora tenemos 20 segundos aún, los que pertenecían a la serie, venga, y ahora, cuatro minutos, cuatro minutos a vuestro 50%, rodando, bebemos, muy bien, bueno, que por cierto, el lunes, este lunes tenemos el programa con los bikineros, no sé, el podcast, de los bikineros, buscáis sin e-box, y yo estaré, aún no sé de qué voy a hablar, aún no lo tengo claro, pero estaré ahí, y también la semana que viene, estaré también en otro podcast, a la cola del pelotón, me llamó hoy Albert, para invitarme, hoy, aún no sé qué día, pero lo pondré, para que lo podáis escuchar, hablar de ciclismo, de manera distendida, y chorradas, y bueno, lo que surja, todas las veces que fui a la cola del pelotón, todas las disfruté mucho, y aprendí mucho, de ciclismo, que nunca se deja de aprender, bueno, estamos en el ecuador, ahora mismo, de entrenamiento, dos, no, no, sí, más o menos, ok, cuatro, No, no más, se nos iría, bueno, mientas, va, iremos viendo. Venga, dos minutos. Yo lancé una propuesta en Instagram, la tengo aquí. Bueno, está, creo que tengo más dudas que al inicio, hay. A ver, sí que apaga el aire el módulo. ¿Qué pasó aquí? No da tiempo enseñaros, pues bien. Lo estoy pensando mucho. Vídeos de futbolistas históricos en el canal, sí o no. Pero futbolistas de este tipo, ¿eh? Gullit, Certifia, Mágico, no sé. Pero, vamos a ver, ahora mismo está la cosa... Empatada, empatada, 59-59. Bueno, pues yo creo que subieron la mayoría aplastante. Diríamos que sí, pero, para ser tan justo, seguiremos como estamos. Bueno, sí, si me apetece hacer vídeos de futbolistas, porque realmente es mi mundo, pues, o compro un avatar y que me lo salga, ¿eh? Porque no sé si irá para todo, pero, bueno, el momento queda descartado para este canal. O no, a lo mejor mañana que me ha opinión. Soy así de impredecible. Bueno, 7 segundos y empezamos otra vez. 5, 4, 3, 2, 1, vamos. Nos pillé a contrapié, ¿no? Venga, 40 segundos. 40 segundos al 90%. Venga. Que duelen las piernas ahí después. 12 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Recuperamos, 20 segundos. Venga, vamos a por las siguientes. 5, empezamos. 3, 2, 1, Vamos a ir. Venga, 20 segundos. 5, 3, 2, 1, Recuperamos. 20 segundos. 5, 3, 2, 1, Recuperamos. Vamos otra, 5, 4, 3, 2, 1, vamos, 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 venga, aquí queda este y otra, 20 segundos, venga, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vamos, vamos a por la última, 5, 4, 3, 2, 1, vamos, esta es la última, va a costar, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 5, 3, 2, 1, muy bien, muy bien, muy bien, corazón mío explotó, pero lo marca la máquina, bueno, subimos un poquito, y ahora tenemos 3 minutos al 70%, sin relajarse de todo, igual aquí me cole un poco, vosotros como vayáis, cómodos, eh, igual 70% es mucho, bajar un poquito, casi nos recuperamos, venga, estos 3 minutos y después ya es, eh, enfriamiento, rodar, vale, vamos a aguantar ahí, coger una posición y aguantar el ritmo y 2 minutos, que es lo que queda, vale, venga, al 70, al 70, venga, nos queda solo un minuto y medio, venga, muy bien, venga, un minuto más, un minuto a 70 y ya está, a recuperar, 40 segundos, 20, ahí ya vemos la pancarta, buena subada, muy buena, 4, 3, 2, 1, relax, recuperamos, aquí me pide que vaya más arriba, pero, esta paseo, paseo, voy a ir cuando me dé la gana, a ver si aquí yo la manda a todo el mundo, miima, mi pulsómetro perdió el rollo, bueno, ya está ahora 8 minutos enfriando soltando las patas que lo hicimos bastante bien hoy 3 días sin vernos bueno, no, 2 porque antes de ayer subí el vídeo de de Reula Alcalá que no me salía voy a aligerar un poco las piernas y la huevada qué bueno fue hoy empecé así como un resfriado ya casi como estoy empezando como a volar a ver si mañana no estoy peor he tenido un entrenador de fútbol que me decía que los días que tenías así un poquito de síntomas de gripe o de resfriado que era mejor no entrenar porque que removías la sangre por todo el cuerpo y que enfermabas más nunca corroboré esa información pero pero a mí ese dicho de que entrenar echando una buena sudada echas el catarro fuera a mí nunca me funcionó nunca siempre me puse peor es verdad a otra gente le funciona que lo dicen por ahí a mí nunca siempre me puse peor yo soy muy propenso al resfriado tengo a ver que al polvo de pequeño ya y ese polvo a la humedad ese polvo polvo que hay en las casas guiajas húmedas uff dentro ahí me pone el ojo ahora no puedo contestar estoy acabando bueno pues venga cuatro minutos y medio y a ver si nuestros amigos youtubers se animan venga sacar vídeos venga hombre que os sobra creatividad vamos hombre que los chavales quieren veros que esta es una situación dura para todos todos lo sabemos así que necesitamos eso estar en compañía tenernos a todos cerca hombre vamos por cierto sé que hay mucha gente que aún no está suscrita al canal de Juan Antonio Frecha el ex ciclista y vosotros os lo estáis perdiendo ok voy a dejar el link aquí abajo para que vayáis directamente ese sí que es el señor Miyagi ese sí que sabe de ciclismo yo de verdad os recomiendo que que lo sigáis y que veáis el último vídeo que hizo hablando del entrenamiento de los ciclistas en rodillo no lo titula así pero bueno creo que es el último no el penúltimo desde su casa hablando de la problemática que tienen que hace unos días los ciclistas profesionales sobre todo bueno que decían que que querían una ley que les permitiese entrenar por fuera ya estáis suscribiéndoos al canal de flecha lo estáis perdiendo sapiencia pura bueno tres minutos enfriando que voy por encima de mis posibles dedos y nada paciencia intentar ir al supermercado y aún tengáis que ir en horas que sepáis que el populacho no está que se yo a punto de cerrar por la noche que yo estos días es cuando noté que hay menos gente los supermercados suelen abrir al mediodía o sea al mediodía a lo mejor es buena hora pero bueno poco a poco vamos viendo que la sociedad va concienciándose no del todo aún porque los primeros días este era un cachondeo este era un cachondeo primeros días salían todos a la calle padrón estaba todo lleno de las personas de riesgo llena o sea los más tontos estábamos en casa los más jóvenes bueno yo no soy tan joven ya pero vosotros y las personas de riesgo en la calle ahora menos mal que poco a poco se tuvo que meter las fuerzas del orden a pedirles eso explicaciones de por qué hacían en la calle qué iban a buscar y cada vez bueno tardamos una semana en que fueran entrando por el aro y aún no entraron de todo hay muchos que no va con ellos el tema pero bueno los países que vais por atrás ya lo iréis esto que estamos contando aquí lo iréis sintiendo y ánimo ánimo vamos a entrenar mucho a pintar a dibujar tú no sabes lo que relaja eso es lo mejor del mundo yo pagaba ahora mismo de verdad no sé cuánto por tener la casa en silencio y poder estar tres horas solo dibujando pero claro con niños la casa en silencio es imposible pero de verdad como relaja eso dibujando pintando no te digo ya nada haciendo escultura estar ahí metido en el taller vaya qué tiempos bueno queridos niños el programa de hoy llega a su fin una nueva edición de la gran cosa verde freak show vamos a estar aquí el tiempo que podamos yo por mi finito ahí estamos pues creo que va a tardar un poquito en subir esto internet con la velocidad crucero que tenemos aquí bueno hasta otra colinas vamos a ir Gracias.